FC Juárez contra Pumas en vivo, horario, canal de transmisión, cómo, cuándo y dónde ver el partido de la jornada número 5 del torneo de apertura 2023 de la Liga MX. Los Bravos se encuentran en la tercera posición de la clasificación general. Juárez llega a este cotejo tras empatar 1-1 en casa ante el rebaño, mientras que el equipo de la UNAM aterriza en tierras fronterizas también con un empate por un gol, luego de que el viernes pasado se midieran ante el Toluca FC en el Estadio Olímpico Universitario. Los dirigidos por Antonio El Torco Mohamed llegarán a este partido sedientos de victoria, ya que en sus últimos 5 partidos los Pumas solo han conseguido el triunfo en un cotejo y fue en la jornada número 1 ante Tijuana. El conjunto de los universitarios se coloca en la séptima posición de la tabla general del torneo con 6 puntos, 4 lugares abajo del Juárez, que son terceros generales en la Liga MX con 8 puntos. Juárez tendrá la tarea de aprovechar su localidad y sacar los 3 puntos ante los Pumas que están necesitados de victoria en este partido correspondiente a la jornada número 5 del Torneo Apertura 2023. Con estos ingredientes, el partido entre Juárez contra Pumas correspondiente a la jornada número 5 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX se llevará a cabo este martes 22 de agosto en punto de las 21 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los canales oficiales por donde podrás disfrutar de la transmisión serán a través de la señal de Fox Sport, VIX Premium y STK7.